Esta noche Tranquila que a donde vamos todo nos va a salir bien Esta canaria perdió la cabeza Sabe que yo no me acuerdo de nada Pero ojalá usted fuera mi mamá Y se encontró con un lobo con piel de oveja Mientras todo esto pasa Pues dígame mamá Pero y si les digo lo que me pasó hoy Así me pueden ayudar, ¿no? Entonces yo me voy a ir a contar No, no, Cecilia, venga ¿Qué? Eh, yo mejor hablo con ellos Porque es que su merced todavía está un poco confundida, ¿sí? Los Canarios Próxima semana Gran final Después de Amor de Carnaval